Estoy cansado de llorar En el silencio y en la soledad Estoy cansado de adorarte y no puedo más Es tan absurda la realidad En el silencio si tú no estás Estoy cansado de adorarte y no puedo más Estoy cansado de adorarte y no puedo más Estoy cansado de adorarte y no puedo más Quisiera ser como tú Que no sientes las penas, que no sientes el dolor Que a mi alma envenena Ser así como tú Corazón de piedra El ángel de tu guarda Caminábamos juntos cada mañana ¿Cómo es posible, mi amor? Quisiera ser como tú Que no sientes las penas, que no sientes el dolor Ya mi alma envenena Ser así como tú Corazón de piedra Quisiera ser como tú Que no sientes las penas, que no sientes el dolor Ya mi alma envenena Ser así como tú Corazón de piedra 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 Gracias.